Joan, asistieron aquí con 10 muchachos, todos con pretensiones competitivas importantes. ¿Cuáles son los objetivos? A ver, los objetivos fundamentales es ahora clasificar para los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro con dos singlistas, con Yair Biscova y Reddy Cardona. Los objetivos son reales. Nosotros, como pronóstico, tenemos grandes posibilidades de estar entre los tres primeros países. Clasifican cinco. Los dos atletas en estos momentos están ubicados principalmente en el varón, en los rankings por los Juegos Panamericanos, por los clasificatorios. Creo que tenemos un solo rival muy duro, que es el brasileño, en el caso del masculino. Y el resto de los demás tenemos grandes posibilidades. Hemos ganado en diferentes competencias internacionales y en estos momentos nos sentimos muy bien y han hecho muy buena preparación y creo que con esta última final, que era lo que nos faltaba, podemos lograr ese resultado. Y en el caso de Yair Biscova, que es la que la tiene un poquito más difícil, que tiene tres singlistas muy duras en el área, una que creo que en estos momentos ya estamos en condiciones de ganarle también, que es la, en el caso de la brasileña, y la otra de la de Estados Unidos, que entrena, que va a tirar por Uruguay, pero son los rivales más fuertes de ella. Es decir que siempre estamos convencidos de que vamos a estar entre los cinco primeros lugares para clasificar para los Juegos Olímpicos. El segundo, participar en el segundo clasificatorio en Suiza, que es la segunda fase, a raíz de que nosotros clasifiquemos, tenemos como previsto participar en las Copas del Mundo y de ahí hacer un entrenamiento en Europa, y ahí con, previo a los Juegos Olímpicos, ahí participar en los Juegos Olímpicos. O sea que todo depende de la clasificación, de los dos momentos que vamos a clasificar, que son las únicas dos oportunidades que tiene Remo internacionalmente, que es esta en el área, y después en Europa, que viene siendo el doble par. En el caso de Sub-23, todo está por, no hay nada planificado, es un clasificatorio para los Juegos Panamericanos, que todo el mundo sabe que está previsto para el 2024, donde nosotros vamos a participar con un equipo completo, tanto los ocho femeninos y los ocho masculinos, y el objetivo fundamental es clasificar en todas las modalidades, y ahí participar tenemos un grupo que viene muy bien, y tenemos grandes posibilidades de ganar medallas en muchísimos eventos, tanto en el femenino como en el masculino. Entonces, que los traemos en estos momentos, en esta base de entrenamiento, a aprovechar las dificultades que tienen, que es el kilometraje, todos los problemas que enfrentan en esa edad, y aprovechar las circunstancias que tiene Cienfuegos, aprovechar los remos, los botes que traímos nosotros, que ellos prácticamente nos reman con estos botes de competencia, y mejorar todos los problemas que son los tactuos técnicos, la parte técnica, y todos esos problemas que siempre nosotros tenemos en el equipo nacional.